El filósofo y escritor Nuccio Ordine falleció en su país, Italia, el pasado junio, poco después de saber que había ganado el Premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades 2023. En mayo, al conocer la noticia, mostró su agradecimiento y comenzó a esbozar un discurso que no llegaría nunca a concluir. Ordine es autor de uno de los libros más aclamados por incluir todos los saberes que no producen beneficios, la utilidad de lo inútil, acantilado. Se da la circunstancia de que este autor es uno de los predilectos de la reina, gran lectora y amante de ensayos. Title EP. La Fundación rendirá homenaje a Nuccio Ordine, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023, durante la ceremonia de entrega de los galardones que tendrá lugar el próximo viernes, 20 de octubre, en Oviedo. En reconocimiento a su memoria y su legado, la Fundación distribuirá entre los asistentes una copia de las notas para el discurso en el que Nuccio Ordine estaba trabajando. Antes de su fallecimiento el pasado 10 de junio, con el propósito de destacar los valores humanistas que siempre defendió y transmitir las reflexiones que Ordine tenía previsto compartir en el momento de recoger su galardón.